No es fácil, queridos amigos, pero esto envuelve una tragedia sin orillas, sin orillas. Dos tercios de los niños ucranianos han sido desplazados. Uno les ve su caritas, sus caritas estupefactas. Los niños no saben lo que pasa, los niños no entienden la guerra, los niños no comprenden la maldad del señor Putin, que los arroja de sus hogares y los lanza a países vecinos a buscar un poco de amor, un poco de fe, y a que no los arranquen del lugar en donde están. ¡Qué horror! ¿No? Así es, doctor Fernando. Y Cindy, lo que vemos es una pasividad absoluta de tantos países que pudiendo hacer algo no hacen nada y pareciera no importarle la suerte de esos pequeños a los que hemos visto, Cindy, en algunas fotografías, sus mamás, sus padres, les marcan la espalda con el pizero, con el marcador. Sí, así es. Precisamente la semana pasada, si no estoy mal, se hizo viral una historia de Mar Doctor Fernando parecida a una madre ucraniana de Kiev, si no estoy mal. Ya venían, pues, a evacuarlos, creo que ya se estaban dando bombardeos y muy nerviosa, además, escribió con un marcador en la espalda de su hija, creo que tenía menos de cinco años, su nombre completo, un número de teléfono, todo, en el caso de que por la evacuación o lo que, pues, tenían que salir desplazadas, pudieran ser separadas. Hoy en día están juntas, gracias a Dios no hubo en ningún momento una separación, están en el sur de Francia, si no estoy mal, fueron acogidas allí como refugiadas, pero sí, los padres hacen eso con sus niños, porque, pues, cuando tienen que salir por la frontera con Colonia o con Rumania o con cualquiera de los países fronterizos con Ucrania, pues, a veces pueden ser separados. También hemos visto, Mar Doctor Fernando, las denuncias de cuántas organizaciones de tráfico de personas están aprovechando esta situación para, así, aprovechar y reclutar mujeres para llevarlas a cometer o hacer tráfico sexual, tráfico de personas, tráfico de órganos también. Aquí hace muy poquito hicieron una redada en una zona de bares aquí en España, si no estoy mal, en Las Baleares, buscando refugiadas ucranianas que habían sido llevadas por estas redes de tráfico de personas. ¡Qué horror! Pregunto si esto tendrá perdón del cielo. Nos dicen que Dios es infinitamente misericordioso. ¿Se podrá tener misericordia con este comportamiento del señor Putin? Con estas atrocidades, con estos horrores, el sufrimiento del pueblo ucraniano clama al cielo. Es lo que a nosotros nos parece. Clama al cielo. Y por eso el canciller de Austria visitó a Putin en Moscú. Y en Moscú, en la cara de Putin, en la ciudad de Putin, fue tremendamente duro con Putin. Y Putin no tuvo más remedio, más remedio que soportarlo. Pero qué horror, qué espanto lo que está haciendo Putin con Ucrania, lo que está haciendo con sus vecinos, lo que está haciendo con sus hermanos, lo que está obligando a hacer a sus soldados. Ellos hacen lo que les corresponde y a veces más de lo que les corresponde. Los soldados rusos están cometiendo absolutas crueldades con el pueblo ucraniano y con la gente más indefensa, con las mujeres, los ancianos, los niños. Esto no tiene perdón. Y finalmente, digamos que Kiev no fue tomada. Putin desistió de tomar a Kiev y entonces está en la región de Donbass diciendo que la tiene que defender de los ataques ucranianos. Ucrania no estaba atacando a nadie. No estaba atacando a nadie. Sí, señores, lo que ha dicho las tropas rusas, bueno, ya usted lo ha dicho, fueron de los alrededores de Kiev, también de otra ciudad cercana que se llama Chernigov, y lo que han hecho es reubicarse en el este de Ucrania, que es la región del Donbass. Y bueno, doctor Fernando, lo que ha trascendido esta mañana es que sí, las tropas rusas y también estos ejércitos prorrusos de la región de Donetsk y Luján, si no estoy mal, se tomaron ya el puerto de Mariupol. Y esta ciudad que ha estado resistiendo todos estos días, más de un mes de la invasión, pues ya está muy cerquita de ser tomada por Rusia, y esto sí sería pues un golpe fuerte para Ucrania, ¿no? Porque Rusia quiere esta región para poder unir entonces o hacer una conexión directa entre la región del Donbass y Crimea a través de Mariupol. Qué horror, es siempre la guerra, pero esta es peor que todas. Esta no fue una guerra, esta fue una invasión, una invasión inigua, que no tiene sentido, que no tiene justificación ninguna, a la luz de la historia y a la luz del derecho internacional. Ninguna justificación. ¿El señor Putin será peor que Stalin o será como Stalin? Porque Stalin en la época de las purgas, en los años 30 principalmente, mandaba a fusilar precisamente a quienes eran sus amigos, a sus compañeros de lucha, a sus compañeros de la fuerza bolchevique. Stalin, ¿qué de atrocidades no cometió Stalin? ¿Pero será Putin igual o será peor que Stalin? Yo me lo pregunto. Pues, doctor Fernando, yo creería que están ahí. No, 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 diferencia no hay, doctor Fernando, entre dos personas que deciden acabar con la vida humana de inocentes. No, no existe diferencia. Qué horror, qué horror.